una propaganda, porque utilizan una acción de entre cientos para decir que ya somos Venezuela del Norte. Por eso le puse así a mi video, ya somos Venezuela del Norte, ¿no? Cuando además hacen un escándalo, y ya saben todos los voceros de la derecha. Todos los gobiernos, absolutamente todos, hacen expropiaciones, Ricardo. Todos se expropian porque, por ejemplo, para conseguir el llamado derecho de vía de una carretera, imagínense todas y todos una carretera que tenga 100 kilómetros de la longitud. ¿Cuántos terrenos va a atravesar? Se necesita comprar esos terrenos. Se expropian esos terrenos, se hace un avalúo de cuánto valen y se les paga a los propietarios. A veces son ejidos, muy frecuentemente son ejidos, a veces es pequeña propiedad. Entonces, pues se pagan y eso es normal. Si van a hacer un nuevo fraccionamiento, por ejemplo, en alguna ciudad, en fin, qué sé yo. En todos los gobiernos se hacen estas expropiaciones. Y no es nada malo hasta que se toca a un fifí. En el momento que se toca un fifí, arde toda Troya, ¿no? Y bueno, es un escándalo mayúsculo como hicieron ahora, cuando ni siquiera se le expropió nada. Es decir, perdón, estas vías no son propiedad privada, son propiedad de la nación concesionadas. ¿Cuáles son las cosas que se concesionan? Por ejemplo, el espectro radioeléctrico a radiodifusoras, a televisoras. Se concesionan el territorio para minas, por ejemplo, son concesiones. Son concesiones las del petróleo, las de la electricidad. Todas estas son concesiones. Entonces, puro cuento. Y por eso es la propaganda de la derecha. Es probable, senadora, que encontremos en los cines de Germán Larrea más propaganda, hablando de lo malo que es el gobierno y de lo bueno que son ellos. Acuérdense que son dueños de Cinemex. Y cuando antes de poner su película Palomera, uno ve los comerciales, vemos ahí a... de la salud, que dice Germán Larrea, que van recorriendo todo el territorio nacional. Yo la verdad, no sé usted, pero nunca he visto uno de estos trenes.